hola qué tal espero que estés muy bien bueno hablamos de disciplina ok imagina que estás en medio del cambio personal y la tienes que desarrollar entonces aquí van unos tips para esas personas que pueden ayudar a desarrollar la disciplina sin sufrir tanto tipo uno sabes que ya eres disciplinado disciplinada una persona que conoci perdió la disciplina que tenía y alguien me comentó la razón que pasa que quería asistir los partidos de fútbol y coincidían con una parte de su disciplina personal en realidad lo que no se dio cuenta la persona que me habló es que mi amigo si era disciplinado para ver los partidos toda la semana necesitas mucha disciplina siempre al mismo tiempo a la misma hora mismo día sin faltar así que reflexiona conversa con otras personas y descubren que eres disciplinado ya eres disciplinada comprende la razón y mira cómo aplicar esa disciplina que quieres desarrollar hay innumerables herramientas que ayuden la disciplina cosas tan sencillas como un calendario que te recuerde algo que debes hacer o cursos por internet utiliza las eso ayudará a que desarrolles una disciplina aunque sea de forma parcial pero algo más útil es que conozcas a alguien que ya vive esa disciplina que quieres desarrollar sigue su vida paso a paso con su autorización por supuesto esto te dará la idea de cómo funciona la disciplina en la práctica como es y si sigues esta persona al menos por tres meses ya empezarás a desarrollar tu modelo personal de disciplina que no es copiar tipo 4 hay otra manera en la cual las demás personas te pueden apoyar que simplemente te apoyen un sé que lograrás o aquí estoy para cuando lo necesites eso solo ya te ayudará a no dudar tanto de ti mismo de ti mismo te dará la valentía que necesitas para seguir un camino de disciplina otro aspecto a tener en cuenta es que muchas veces no seguimos una disciplina porque nuestro entorno no es adecuado por ejemplo si la meditación es parte de tu camino de auto progreso pero vives en un lugar con vecinos que tocan música esta tarde pues será duro no va a ser duro de meditar en la mañana que es algo fundamental para esta disciplina pues mejora tu entorno inverte tiempo energía y tu disciplina será beneficiada tipo 6 hablando en meditación ella es en sí misma una verdadera promotora de la disciplina practica la meditación radio yoga u otro estilo y realmente verás como tu capacidad de seguir una disciplina aumentará de manera natural incluso ahora en términos prácticos lo que realmente hace que la mayoría siga una disciplina o no es cuando se está haciendo algo que le guste si tienes dificultad con tipo de disciplina específico pues mira que te gusta como puedes adecuar esa disciplina para experimentar lo que te gusta que te gusta trabaja en eso ese tipo aquí es importante comprensión para mí muchas personas la manera ideal de asimilar una disciplina a la vida es entender por qué se está haciendo algo toma tu tiempo estudia vea trabaja para que eso eso se entienda y ahí será más fácil que seas disciplinado o disciplinada y una disciplina muy fácil de asimilar y que sin duda ayudará que otras disciplinas se firme más en el ser es la gratitud expresa o siente agradecimiento en varios momentos de tu vida torna esta práctica una verdadera disciplina y las demás disciplinas seguirá espero que eso te ayude ahí bueno nos encontramos la próxima semana bye bye